Nunca se deja ver, no sabe disimular, tiene lo suyo y le va bien, pero de noche conmigo le gusta portarse mal. J lo que quiere es pescar, esta puesta pa' bellaquear, yo no la paro y a veces mira raro. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor, se ve que tú estás a vapor, ella mata con traje cuando se vista es por, tiene el booty aquí, pero usa los pantyamol. Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea, eh, un par de psychos toquea, no breguen la calle, pero está vaquea, la baby está muy dura, pa' mí que está vaquea, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, niña buena se le nota, pero le explota la nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se lo metí en cuatro y en todito la pose, eh. Chiquitita pero grandota, en la uni buena nota, eh, se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512, me la come entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela pa' que ella siga. Llaman pa' que yo la pruebe y cuando yo la toco eso llueve a mí, ella se ve así y yo la desvestí, nunca dice no, siempre dice sí. Cuando quiere bailar, es de Moulazota, ella se pone loca, ella lo que quiere es peinarse y arreglarse, llega a la disco a soltarse, que si me conoce dice no, pero sabe bien que sí. Ella lo mezcla con alcohol, como cuando yo le di y en todas las voces, preguntan y dicen voces, da contacto, tiene voces. Y siempre después de las 11 o 12, tira pa' que yo la pruebe, se pone olorosa y me gusta como huele, mataron privado pa' que nadie la vele, se puso bonita porque sabe que hoy se bebe. Va a portarse mal pa' sentirse bien, no quería fumar, pero le dio el pen, una Barbie pero no busca un Ken, siempre le llego cuando dice ven. Va a portarse mal, se viste bien, dice la verdad y a veces mente también, apaga las notificaciones en el set, la tiene lo suyo pero hoy quiere joder. Y yo le di por el expreso, ella en el cuello de beso, le hice tiempo como un preso, si la ves no la ves de eso. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Me siga. Se hace la que no me conoce, pero en mi cama se volvió un vicio como la 512. Me la coma entera y nadie se entera, un par de amigas, todas solteras, siempre a la vela, pa' que ella siga. Me sigue, dime a lo largo de Bad Bunny, a ti no quiero. Me sigue, no presión, J-Co, J-Cortez. J-Co, J-Cortez. O voy asistir en Bad Bunny, na-na-na, Bad Bunny, J-Barbie, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. No va a ser usted. Me sigue o no me sigue todavía? Yo creo que sí. Si me así vuelvo a poner un ritmo así, lo vuelvo a partir. ¿Qué fue? Oasis La Trinidad